Ando con el Padre, el Hijo y con el Espíritu Santo Ando con el combo completo Ando con el combo completo Elevamos las oraciones y los ángeles se activan No se dormirá, es el que me guarda y me cuida Con pistola en mano cualquiera tiene babilla Pero en lugares altos es donde yo tengo mi silla Entramos a los barrios, entramos a los caceríos Sin pistola en mano te quitamos el poderío Porque esta guerra no se gana en la carne Es contra los demonios principados y potestades Ando así calado, con mi combo activado Cristo de mi lado, ángeles bien motivados Ando con el Padre, el Hijo y con el Espíritu Santo Ando con el Padre, el Hijo y con el Espíritu Santo Ando con el combo completo Ando con el combo completo Se escucha una guerra hermano mío, tú despierta Que para estos tiempos hay que estar alerta Se escuchan en el barrio los sonidos de la metra Pero hay que estar alerta cuando suenen las trompetas A ver nuestros ojos como los de Eliseo Que veía ángeles con carros de fuego Y aunque estuvo rodeado por un ejército Antes el temor, el nunca se doblegó Ando así calado, con mi combo activado Grito de mi lado, ángeles bien motivados Ando con el Padre, el Hijo y con el Espíritu Santo Ando con el Padre, el Hijo y con el Espíritu Santo Ando con el combo completo Ando con el combo completo Yo, Hijo y Nelly, el Profesor The Most Wanted, Ortega New Light Music, Aruba No somos los mejores Somos la excelencia Yo